Jaime Valle Villaseñor quedó destituido como director de los servicios públicos municipales de Otompe Blanco tras manifestarse por tercera ocasión trabajadores de esta dirección quienes denunciaron malos tratos por parte de Valle Villaseñor quedando al frente entonces Elías Rueda como nuevo titular de servicios públicos municipales La gente hoy paró, pero no paró solo recolección sino pararon en todas las áreas porque siempre hay problemas en el taller, siempre hay problemas en imagen y hoy ya quieren solucionar el problema Pablo Leymó, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Otompe Blanco señaló que el ambiente laboral al que estaban sometidos los 400 trabajadores de esta dirección era insostenible, por lo cual por tercera ocasión tomaron la decisión de paralizar los servicios públicos municipales hasta que se ha removido Jaime Valle Villaseñor, lo cual se concretó a manos del presidente municipal Pues estamos hablando como unos 400 gentes más o menos que están de todos los servicios públicos Nosotros le hemos dado dos oportunidades y ahorita la tercera y la gente dice que ya no hay tercera oportunidad para él si no se baja Jaime Valle no van a elaborar ellos hasta que se dé el movimiento El paro de labores inició poco antes de las 7 de la mañana de manera paulatina hasta sumarse los 400 trabajadores con esto quedó la ciudad sin el servicio correspondiente durante unas horas pero una vez destituido el director y tras el nombramiento de Elías Rueda los trabajadores reanudaron sus labores Para Notivision, José Palma Valle Villaseñor